¡Suscríbete al canal! 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 Casi todos los cofres pequeños de este templo son rupias, corazoncitos, brecitas. Bueno, ahora aquí tenemos a este paisano. Que para matarlo... Tenemos que venir aquí. Entonces se nos pone aquí. Uy, no le llega. Y lo abrasamos allí con el fútbol. Este es bastante fácil, pero con... Quiero recordar que con Link en grande... No sé si eran dos o tres, no me acuerdo. Ahí fue Link. Lago en la puñeta. No, por lo menos no nos mandan a la entrada del todo. Observe las sombras. Vale, aquí. Cuidado que hay man... Que nos quieren dar por saco. Bueno, otra menos. Y la otra creo que estaba en esta esquina. Mira los murciélos. Me cago, me cago, Winted. Vale, toma galleto. Bueno, aquí ahora tenemos que usar el... El fodecente. Vamos rápido. Abrimos. Bueno, hay una araña de las esculturas, pero es que voy a pasar de ellas. Porque o las consigo todas... O me olvido. Entonces, paso de ellas. Vale, ahora nos metemos por aquí. Y vamos ahora a una sala. Una puerta. Y utilizamos la llave que acabamos de conseguir. A ver si hay algo de vida por aquí. No tendría mal. Bueno, vamos. Vamos a ver. Una que se va a tomar por saco. Y otra que se va a tomar también por saco. Así que ahora subimos. Y aquí por lo que puedo ver... O no. Uy, una escultura de oro. Vale, aquí que tenemos. Ah, vale. Aquí ahora estos solecitos que nos encontraremos muchas veces por el templo. Tienen que darle el sol directamente. Así que aquí... Pillamos las... Bechu estas. Dejamos aquí hasta que parpadee. Y la soltamos. Y ahí lo tiene. Sol solente. Si llegáis aquí y no tenéis bombas... Bueno, ahora salió ahí. Creo que dándole a ese interruptor de ahí arriba... Aparecerá un cofre donde hay... Donde hay bombas. Pero bueno, yo como las tengo no los voy a necesitar más, creo. Aquí empujamos la estatua... Y... Y aquí, bueno, vamos a encender estas antorchas. Porque básicamente aquí... Creo que estaba el mapa. Si mal no recuerdo. Bueno, y ahora voy a mirar. No hay nada. Bueno, así que vamos a subir para arriba. Pero creo que eso no lo podíamos... Solo podemos subir por aquí. Así que vamos... Así que vamos... Let's go. ¿Sí, yo? Sí. Voy a subir por aquí hasta el segundo nivel. Sí, sí. Cuidado, ahí hay. No, no es el tonto. No, no es el tonto. Sí, sí. Vale, en esta sala lo primero... Conseguir las ropies plateadas. Vamos. Uf. Si te vamos... Uy. ¡Uy! ¡Saltamos! Otra más Ya voy a aprovechar y mover esta de aquí Porque después tengo que mover solo tres Y así ya me queda Voy a pillar unas bombacas Me voy a pinchar a estos cabrones de aquí Vale, carajo A ver, ¿tú a quién ibas a dejar ciego? Eh cabrones Y hay otra Vale, pues ahora con ese fuego Antes de pirarnos Tenemos que encender Todas las antorchas ¿Por qué? Para obtener una llave Así que vamos primero por esta de aquí Vale Vale Mierda y me he comido Joder, joder Joder, joder Vamos a ver Relajarnos Vamos a ver, aquí hay uno Una por aquí Otra por aquí Y otra esta de aquí Ahora sí Y ahora cogemos este sol Y lo ponemos en el sol Si Empuja 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 Ahí lo tienes El cofre creo que estaba aquí sí Así que ahora nos metemos esta hostia aquí, abrimos, una llave y... no, vamos por aquí. Oh, qué bien. No sé exactamente dónde hay una araña de estas. Mírala, 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 la puerta de Alcalá. Ven para aquí. Es que lo de las arañas es un coñazo porque lo que más importa son las bolsas del dinero. Y ya tenemos la mediana y la grande y piden bastante. Bueno, aquí nos encontramos uno de estos subjefes, que son estos soldaditos. ¡Eh, tú! Que lo bueno de esto es que por la altura que tiene Ling ahora no nos puede golpear mucho. Pero claro, cuando seamos Ling grande sí que nos puede golpear. Ahora le damos todo el rato porque ahora miordó. Antes de que se desaparezca... Ahora si le golpeamos todo el rato, al perder la armadura, salta. Entonces, a tomar por su mano. Ahí lo te das. Y ya vamos a conseguir los guantetes de plata, creo. El moch. ¿Estás aprendiendo a verme? Mucho tiempo en este mundo. Es nada en el tuyo, ¿verdad? ¡Qué misterio! Pensé incluso que las historias de un chico que podía viajar en el tiempo eran solo una leyenda. Y Andra que has madurado y ya eres un adulto. De ahora en adelante, tal, 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 tal. Dos brujas habitan en este templo. Bueno, sí. Que las jefas de este templo son dos brujas. Una del hielo y otra del fuego. A la del fuego hay que zoscarle con hielo y a la del hielo con fuego. Continuaré vigilándote, amigo. Y si nos caemos, antes de coger los guantes de izquierda. ¡Los guantes plateados! Ahora puedo mover cosas por todos lados. ¿De dónde me estás cogiendo? ¡Esta es Naboo! ¡Aaah! ¡Déjame ir! ¡Tú! ¡Tos diablos, sé qué haces ganado! ¡Yandra, sal de aquí, rápido! ¡Esas brujas están usando magia negra! No, pues estas son las brujitas. ¡Brujolas! ¡Ay, que zampiro! Bueno, pues ahora, canción del tiempo, al canto... Bueno, si no, lo vamos a dejar aquí y continuamos en el siguiente episodio ya en el templo. ¿Vale, chicos? ¡Venga, gracias! ¡Chao, chao! ¡Gracias!